Muy buenas noches, el día de hoy vamos a continuar con las clases de virtuales, en este caso en la materia de contabilidad agropecuaria y para el día de hoy tenemos programado ya la resolución de un ejercicio, el cual ustedes lo tienen, relacionado con la producción de pollos parrilleros y con la producción de huevos a través de las gallinas ponedoras. Entonces voy a compartir mi pantalla, inicialmente quiero hacer una pequeña explicación de esta parte relacionado con el proceso contable. Bien, si bien es cierto ya nosotros hemos visto mucho de la parte teórica en relación a esta forma de producción, es bueno que aclaremos algunos puntos interesantes del proceso de producción en función a la hermenéutica contable que nosotros vamos a aplicar. ¿No? Entonces partamos de este proceso de producción, vamos a empezar con el caso de los pollos parrilleros. En el caso de los pollos parrilleros, como ustedes bien saben, estos tienen un proceso, un ciclo de producción de aproximadamente 50, 75 días, dependiendo del tipo de especie. Sí, 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 sí. Y parten como pollos parrilleros bebé. Ahora bien, desde el punto de vista contable vamos a tomar en cuenta dos polos. El primero, manejarlos a nivel de existencia o a nivel de inventario, es decir, a nivel de pollos vivos. Y el segundo, a nivel de producto, ¿sí? A nivel de la producción de carne, si va a determinar. Al ser un ciclo cortísimo, el proceso de producción en cuanto al costeo como tal y el registro contable, maneja una cuenta de activo transitorio, denominada Aves en Proceso de Crecimiento, ¿sí? Durante este periodo de tiempo. Esta cuenta de activo transitorio tiene como objetivo principal la de acumular costos y gastos del proceso de producción, es decir, alimentación, sanidad, manejo, cuidados, etcétera, ¿no? Y una vez que se llegue a tener las existencias como tal, en este caso los pollos vivos, estos pollos vivos pueden ser vendidos en mercado, ¿sí? Como existencias vivas o como activos biológicos vivos. Pero a la vez también existe otra forma alternativa de producción y es decir, a estos pollos también se los puede vender como producto, es decir, como carne, ¿no? Como venta de carne. Obviamente que cuando nosotros optamos por la forma de producción de producto, tenemos que considerar un aspecto que ya vimos en la parte teórica que es el faineo, ¿no? Que va a formar parte del costo de producción. Si nosotros vamos a optar por el manejo de las existencias, la cuenta de activo que vamos a apropiar para la activación va a ser inventario de productos a vehículos subcuentaparrilleros, puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Llevamos este costeo y hacemos un traslado a esta cuenta de activo. Y posteriormente la manejamos como inventario y podemos hacer una salida de los mismos a través de una venta a distribuidores o a comercializadores, pero como pollos vivos. Valga la aclaración. La segunda forma, si nosotros optamos por la forma de explotación de producto como carne, utilizaremos la cuenta inventario de existencias a vícola carne, ¿sí? Esto con el objetivo de diferenciar, porque va a depender mucho de la forma de producción que tiene la empresa, porque muchas empresas optan ya sea por una o por la otra, para determinar el valor de sus activos o de sus inventarios. No olviden que al incrementar un activo, nosotros estamos incrementando recursos de la empresa y por ende el patrimonio de la misma se va a mover. Entonces, esto en la producción a vícola es muy, tiene una rotación muy alta, ¿sí? ¿Por qué? Porque este ciclo productivo es relativamente corto, es relativamente en tiempos muy escasos, ¿no? Bueno, vayamos a la otra forma de producción que está relacionado con la producción de huevos a través de las gallinas ponedoras, ¿no? Bueno, también, es aparte de las pollitas bebés o las polluelas. Obviamente que el proceso de producción en este caso, hasta la obtención del activo biológico, varía entre 18, 19 o 20 semanas a partir de la primera puesta. Y durante este proceso, también nosotros vamos a manejar una cuenta de activo transitorio denominado Costos de Explotación Avícola. Esta cuenta registra todos los gastos y costos referentes al proceso de producción relacionados con los huevos, ¿no? Y también relacionados con nuestra gallina ponedora. Es decir, todos los gastos y costos relacionados con mi activo biológico. Una vez que se llega a la primera puesta, existe personal especializado que se va a encargar de realizar la cuantificación por un periodo dado. Generalmente ese periodo es mensual. Puede ser también semanal o puede ser bimensual. En fin, va a depender mucho de la política contable que tiene la empresa para determinar el costeo de su inventario. Y todos estos costos y gastos relacionados con la producción de huevo, donde interviene la gallina ponedora, se van a apropiar a una cuenta o se van a activar a una cuenta denominada de activo inventario de productos agropecuarios, productos agropecuarios, ¿no? Esa es la cuentita que va a registrar el inventario de los huevos. Ahora bien, aquí es interesante porque no olviden que la producción de huevos va a depender mucho de un elemento importante, que es el tamaño. Y existe ya personal calificado que va a separar, ¿sí? El productos, yo sé, yo qué sé, de tipo A, de tipo B o de tipo C o de tipo 1, de tipo 2 o de tipo 3. Y va a estar en función a eso la determinación de sus costos unitarios. Esto ya lo vimos un poco en la parte agrícola cuando vimos el tema de producción equivalente, ¿no? Donde determinábamos productos de diferente categoría. Lo mismo va a pasar acá, ¿no? Vamos a tener que manejar el sistema de producción equivalente para determinar costeos unitarios. Entonces, ahora vamos a resolver el ejercicio. Vayamos al ejercicio. Acá está. Todos, por favor, con su ejercicio. Este es el ejercicio en aula número 1. Dice la estancia Bícola Poliosofía, dedicada a la producción de carne y huevos durante el mes de abril. Cuenta con un saldo en fondo compras de 800,000. Además de 6,500 polluelos de un mes destinados a la producción de carne. Ya nos da un dato interesante. 3,000 gallinas ponedoras de 18 meses destinadas a la producción de huevos. Según el informe del Departamento de Incubación, se incurrió en gastos para la generación de los polluelos por 10,625 para gastos de mantenimiento y producción. Mismos que se registran en la cuenta aves en proceso de crecimiento, ¿no? Vimos un poco el anterior en la parte teórica que la incubación industrial, por ejemplo, aparte de tener un costo alto en mantenimiento y en producción, uno de los costos donde más se eleva es la tecnología que emplea, ¿no? Entonces, contablemente, nosotros ya dijimos, ¿no? Vamos a utilizar dos cuentas para que se entiende. Una va a ser aves en producción para el manejo de los pollos parrilleros, donde ya hay acumulado un monto de 10,625, y otro va a ser costos de explotación, pero para las gallinas ponedoras en relación a los huevos, ¿no? Entonces, este dato es importante al momento de armar nuestro primer mayor, ¿no? Se realizan los gastos. Bueno, tenemos los gastos durante el proceso de producción y podemos encontrar una serie de gastos, ¿no? Desde la adquisición de alimento balanceado, compra de vacunas, aplicación de alimento por parte de nuestros activos biológicos, también tenemos gastos de salarios, fíjense, a nivel de jornal, vamos a tener que hacer costeo de eso, considerando aportes patronales, la provisión para beneficios y el aguinaldo. Además, fíjense un punto importante, en el punto 5 dice, debe activar el costo de explotación de los parrilleros, ¿no? En este caso ya nos da a entender que los parrilleros no se van a faenar, sino que directamente estos se van a vender como animales vivos, ¿no? Y el punto 6 lo corrobora diciendo que se vende la totalidad de los pollos parrilleros vivos al señor Juan Torres, un distribuidor mayorista, con un peso promedio de 15,275 kilogramos en total. O sea, se agarra a todos los pollos, se los ha pesado y en total pesan 15,275 kilos, ¿no? Con un margen de utilidad del 40% y un precio con un recargo al precio de venta, con utilidad del 40% con recargo al precio de venta según factura correspondiente. La producción de huevos, lo que les decía, alcanza, fíjense, 80,000 de primera calidad, 60,000 de segunda calidad, 5,000 de tercera calidad. Algunos lo podemos denominar de primera, de segunda, o de tercera, o de tipo A, de tipo D, B, o de tipo C. Y además el técnico nos hace conocer la siguiente información, ¿no? Que para determinar el costo de explotación de los huevos se da algunos parámetros interesantes, ¿no? De segunda, por ejemplo, de estos de segunda, es igual al 80% del costo unitario de la primera, ¿no? Un parámetro interesante. Y el de la tercera es igual al 60% del costo unitario de la primera. Se pide realizar los 200 contados respectivos y la determinación de los costeos de producción. Ahora bien, este ejercicio está enfocado desde el punto de vista contable, ¿sí? Va a haber un tema específico que son los costeos avícolas, ¿sí? Donde vamos a determinar sistemas de producción para el cálculo del costo de producción. Pero este está más enfocado desde el punto de vista contable, ¿no? Y aquí lo que nos interesa a nosotros. Sin embargo, el tema de costeo lo voy a dejar para otro tema. Entonces, vamos a la resolución de este ejercicio. Voy a compartir mi Excel. ¿Se ve? ¿Me confirman, por favor? Sí, licenciado. ¿Se ve? Muy bien. Entonces, vamos a ir desarrollando punto por punto. Ustedes me van siguiendo con el enunciado, por favor. Obviamente que esto se los voy a dejar para que ustedes tengan el seguimiento respectivo del ejercicio. Entonces, partimos del primer punto. A ver, ¿qué nos dice? Inicialmente nos dice que hay un saldo, ¿no? En la cuenta. Acá está, veamos qué es. En la cuenta aves en proceso de crecimiento de 10,625. Lo primero que vamos a hacer entonces es abrirnos dos mayorcitos. Yo les voy a recomendar, ¿no? Uno es aves en proceso de crecimiento y el otro va a ser costos de explotación avícola, ¿sí? Aves en proceso de crecimiento está destinado a los pollos parrilleros y costos de explotación avícola va a ser destinado a la producción de huevos. Partimos con este saldo inicial de 10,625 como dato inicial que nos da el ejercicio. Vamos con el siguiente punto. Se adquiere alimento balanceado por 7,000 kilogramos por 12,320 de la empresa Rubí según factura número tantos. Pago realizado con fondo compras. ¿Qué es lo que hacemos? Es una compra, ¿no? Tenemos los 7,000 kilos. Esto nos dice el ejercicio que asciende a 12,320 el monto de la compra, ¿sí? Si es factura, ¿qué es lo que hacemos? Deducimos el 87 y el 13% respectivamente. Ahí tenemos los datos. 10,718 y 1,600 1,601 con 60. ¿Qué vamos a hacer? El primer asiento va a ser inventario de suministros, crédito fiscal contra fondo compras. A inventario de suministros le vamos a apropiar el 87%. A crédito fiscal le vamos a apropiar el 13% y pagamos esto con fondo compras que es 12,320 el monto total de la compra de los 7,000 kilos de alimento balanceado. Algo importante que a mí me interesa saber de este punto es determinar un costo unitario, ¿sí? Porque no olviden que este costo unitario nos va a servir a nosotros para aplicar posteriormente cuando nos pasen el informe correspondiente de alimentación. Entonces el costo unitario va a ser igual a este costo neto al 87%, ¿sí? A lo que está registrado en inventario de suministros dividido entre la cantidad que se ha comprado que en este caso va a ser 7,000 kilos. ¿Cuánto me da eso? 1,5312 bolivianos por kilo. Ese es el costo unitario de aplicación que nosotros vamos a utilizar cuando nosotros alimentemos o en otras palabras nos pasan el informe del departamento respectivo para la alimentación de estos activos. ¿Sí? Hasta ahí solamente el primer acento. No hacemos ningún traslado a mayor, solamente estamos haciendo adquisición de suministros. Vamos con el punto 2. Se compra 12,000 vacunas por 6,000 bolivianos de veterinarios riquitos de cerebro según factura número 487. Hasta ahí un punto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Muy parecido al punto 1. En este caso vamos a comprar 12,000 vacunas a un monto total de 6,000. Calculamos el 87 y el 13% respectivamente. ¿Sí? Y el asiento contable que vamos a correr va a ser almacén de sanidad, crédito fiscal contra fondo compras. ¿Sí? Almacén de sanidad del 87%, crédito fiscal el 13% y fondo compras el monto total. Deduzco el costo unitario, lo mismo. En este caso, 87% dividido entre la cantidad que se ha comprado de vacunas y eso me da 0.435. Algo que me olvidaba decirles, cuando nosotros calculamos costos unitarios jóvenes, traten de trabajar con todos los decimales, ¿no? Eso al momento de la aplicación del costeo nos facilita bastante. Yo en el Excel, por ejemplo, trabajo con todos los decimales y ustedes cuando hagan sus exámenes también háganlo de la misma manera, por favor. ¿Ok? Muy bien. Vamos con el ejercicio. ¿Qué nos dice? Una vez ingresado almacenes, ya hicimos el ingreso almacenes, fue utilizado para vacunar a los pollitos bebé y a las gallinas ponedoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice en este punto que tenemos que aplicar la vacuna? Entonces, en este caso, a ver, lo que hacemos es aplicar las vacunas. Si nosotros analizamos, tenemos 6500 pollos barrilleros y 3000 gallinas ponedoras, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer acá nosotros es utilizar este costo unitario calculado en el punto anterior, ¿sí? Repito, con todos sus decimales, ahí está, con todos sus decimales y lo que yo hago es multiplicar este costo unitario por la cantidad de activos, en este caso, pollos parrilleros y gallinas ponedoras que se tienen y me va a dar un costeo, ¿sí? Porque no olviden que la vacuna se aplica de manera individual. Entonces, tenemos acá en el caso de los parrilleros 2827 y en el caso de las ponedoras 1305. ¿Qué asiento contable vamos a utilizar? Ahora vayamos a la analogía que vimos en las diapositivas anteriores. Utilizamos la cuenta costos de explotación avícola ¿para quién? ¿Para los parrilleros o para las gallinas ponedoras? Para las gallinas ponedoras. ¿Y cuánto es su costo? Aquí está, 1305. Entonces, cargamos costos de explotación avícola 1305. Lo mismo para los parrilleros. Utilizamos una cuenta de activos. Dijimos aves en proceso de crecimiento. ¿Cuánto es el costeo de aves? 2827.50. ¿Todo esto de dónde estamos sacando? En este caso del almacén Sanidad. ¿No? Ahí está. Almacén Sanidad. 4132.50. Inmediatamente tenemos esto y lo que vamos a hacer es pasar a nuestros mayores y pasamos a nuestro mayor. Costo de explotación avícola 1305. Aquí está. Ya lo pasé a mi mayor. El segundo va a ser aves en proceso de crecimiento 2827.50. También ya lo pasé a mi mayor. Ok. Muy bien. Entonces con esto hemos hecho registro de la aplicación de las vacunas. Vamos con el siguiente punto. Nos dice el responsable de almacén hace llegar el consumo de alimento balanceado cuyo detalle es el siguiente. Para los parrilleros 1800 kilogramos y para las ponedoras 1100 kilogramos. Entonces en este caso vamos a agarrar en el caso de los de los parrilleros nos dice que es 1800 kilogramos ¿no? kilogramos. Acá podemos poner para que nos ubiquemos parrilleros y en el caso de las gallinas ponderadas es 1100 kilogramos. 1100 kilogramos Vamos a utilizar ahora el costo unitario por kilo que está calculado en el punto número 1 y que es con todos los decimales ahí está 1.5312 y lo que hacemos nosotros es multiplicar esta cantidad de kilos que está destinado a los parrilleros y esta cantidad de kilos que está destinado a las gallinas pone ponedoras ¿no? ahí está en el caso de los parrilleros me da 2756 y en el caso de las ponedoras 1684 haciendo un total de 4440 punto 48 el asiento va a ser costos de explotación avícola que es el gasto relacionado con las ponedoras me da 1684 con 32 y a veces en crecimiento 2756 el gasto relacionado con los con los parrilleros todo esto de donde sacamos de inventario de suministros 4440 pasamos a nuestros mayores aquí está 1684 para costos de explotación y el otro 2756 punto 16 para a veces en crecimiento 2756 punto 16 listo sencillo muy bien vamos con el siguiente punto nos dice que para determinar los saberes del mes de abril se debe formular la planilla con los siguientes datos ahí tenemos en el caso de los parrilleros son 1110 horas jornal bolivianos 25 en el caso de las ponedoras 1300 horas jornal bolivianos 30 lo que vamos a hacer antes de hacer el asiento nos vamos a ir a una columnita de planilla y vamos a hacer este cálculo que ustedes ya lo conocen que solamente vamos a recordar un poco el tema de sueldos y salarios para parrilleros horas trabajadas son 1110 para ponedoras horas trabajadas son 1300 horas 1300 horas si un jornal ¿cuántas horas tiene? 8 ¿no? entonces lo que hacemos es dividir este valor de las en el caso de los parrilleros de 1110 entre 8 y tenemos las jornadas que va a ser 138.75 lo mismo en las ponedoras los 1300 vamos a dividir entre 8 y tenemos 162.50 jornales tenemos el costo por jornal en el caso de los parrilleros es 35 y en el caso de los de las ponedoras es 30 entonces ¿qué es lo que hacemos ahora para tener el total ganado? agarrar los jornales y multiplicar por el costo por jornal y eso me da en el caso de los parrilleros 4856 y en el caso de las ponedoras 4875 dígame Álvaro levanto la mano Álvaro está habilitado su micrófono Álvaro ¿alguna pregunta? el ordenero lisa va a disculpar el ordenero no se preocupe no se preocupe ya entonces continuamos jóvenes entonces tenemos el total ganado que va a ser las jornadas por el costo por jornal y tenemos en el caso de los parrilleros 4856 y las ponedoras 4875 ¿qué es lo que hacemos ahora? como ustedes bien saben para calcular los aportes patronales tenemos que deducir el 12.71% que está compuesto por la renta vejez 10% riesgo común 1.71 comisión a la FP05 y el aporte solidario del 05 lo que vamos haciendo es calcular esos montos sobre el total ganado sobre el total ganado el Excel es una maravilla ya nos da eso y tenemos un total de descuentos que suman todos estos aportes laborales y obtenemos lo que es el líquido pagable que va a ser total ganado menos el total de descuentos o menos los aportes laborales que en el caso de los parrilleros me da 4239 y en las ponedoras 4255 ok hasta ahí muy bien la planillita de sueldos y salarios de aportes patronales o laborales perdón vamos a la planilla de cargas sociales y aportes patronales lo mismo una vez que obtenemos el total ganado tanto para parrilleros y para ponedoras lo que hacemos es calcular el 16.71% en el caso de los aportes patronales tenemos el seguro social 10% el riesgo profesional 1.71 el fondo de provivienda 2% el aporte nacional solidario del 3% y vamos calculando sobre el total sobre el total ganado esos montos tanto para parrilleros como para ponedoras lo mismo hacemos con la previsión para el aguinaldo y la provisión para la indemnización que es 1 dividido entre 12 que resulta ser la tasa para la aplicación 8.33% en realidad para la aplicación de de este costo y eso se aplica sobre el total ganado previsión para guinaldos y la provisión para indemnizaciones al final sumamos tenemos un total y sumamos y bueno en el caso de cargas sociales y aportes patronales nos da 1.620 para parrilleros y 1.626 para ponedoras eso solamente como como dato acá tenemos un resumen ahí está tenemos el total ganado para parrilleros y para ponedoras 4.856 para parrilleros 4.875 para ponedoras verificamos efectivamente esos son nuestros totales ganados tenemos el 12.71 lo que les decía que es la sumatoria de los aportes laborales el líquido pagable que es la diferencia los aportes patronales que también está deducido de la planillita lo de la guinaldo y también lo de la indemnización esos datos sacamos de la planilla y que hacemos nuestro asiento contable de costeo entonces que hacemos apropiamos la cuenta de activo transitorio costos de explotación avícola y de donde sale este monto va a salir del monto de las gallinas de las gallinas ponedoras en realidad va a ser igual al total ganado si a ver hagamos esto total ganado más aportes patronales más el aguinaldo y más la indemnización ¿cuánto me da eso? 6.501.79 ¿no? ahí está como ustedes pueden observar para costos de explotación avícola lo mismo para abres en proceso de crecimiento pero esto es relacionado con los parrí y el total ganado aportes patronales aguinaldo e indemnización eso me da 6.476 6.476 aquí ha habido un pequeño error ¿no? a ver vamos a sumar nuevamente para parrilleros esto más esto más esto y más esto ahí está 6.476 y para las ponedoras 4.875 más 814 más 406 y más 406 ahí está ¿no? ¿qué vamos a abonar? sueldos y salarios aportes por pagar que es el líquido pagable la sumatoria del líquido pagable y eso me da 8.494 aportes laborales por pagar que va a ser la sumatoria de los aportes laborales aquí está 1.236 con 84 1.236 y tenemos también los aportes patronales por pagar 1.626 también la sumatoria de aportes patronales ahí está 1.626 punto 0.9 y cargas sociales por pagar que va a ser la sumatoria del aguinaldo y la indemniza sumamos estos dos y eso me da 1.621 punto 23 ahí está nuestro asiento nos llega a cuadrar ¿no? nos llega a cuadrar listo tenemos que tener mucho cuidado por favor en la apropiación de los costos ¿sí? lo que corresponde a parrilleros y lo que corresponde a las ponedoras pasamos a nuestros mayores 6.501 para las ponedoras a costos de explotación ahí está hacemos el mayor pasamos al mayor y el otro va a ser el costo de 6.476 y pasamos a nuestro mayorcito listo no tenemos más registro muy bien vayamos a nuestro enunciado ¿qué nos dice? punto 5 se debe activar el costo de explotación de los parrilleros para la activación ya dijimos en la teoría apropiamos la cuenta inventario de productos avícolas parrilleros ¿sí? y de dónde vamos a sacar esto del costo de del mayorcito en este caso de los parrilleros va a ser 22.000 sumamos todos los costos y esto me asciende a 22.000 685.44 entonces hacemos el asiento de activación que va a ser inventario de productos avícolas parrilleros por ese monto y cerramos la cuenta Aves en proceso de crecimiento al hacer eso la cuenta Aves en proceso de crecimiento va a quedar con saldo cero saldo cero ¿no? ya da a entender que no estamos realizando el proceso de faineo por tanto nos estamos enfocando a una producción de venta de ganado en este caso de venta de producción avícola viva ¿no? muy bien solamente en ese punto hacemos ese asiento vayamos al siguiente punto se vende la totalidad de los pollos parrilleros vivos al señor Juan Torres distribuidor mayorista muy bien ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? la venta de los pollos parrilleros son 6500 pollos parrilleros que tienen un total de peso que dice el ejercicio de 15275 kilos ¿no? vamos a calcular el precio de venta y el precio de factura el precio de venta resulta del costo dividido entre 1 menos la utilidad eso también ya se vio en ejercicios anteriores tenemos el costo que es el costo de producción los 22685.44 1 dividido entre el margen de utilidad y aquí nos da el margen de utilidad en el ejercicio que es del 40% entonces ¿qué vamos a hacer? 1 menos 0.4 ¿no? 0.40 ese es el margen de utilidad ¿no? y eso me da 0.60 hago la división y me da un monto del precio de venta de 37809.07 me falta el precio de factura ¿cómo obtengo el precio de factura? precio de venta que sería los 37809 dividido entre 1 menos el impuesto al valor agregado a tasa nominal 1 menos 0.13 ¿y eso me da cuánto? 43458.70 yo de este monto ya puedo calcular el 87 el 13 y el 3% al ser una venta se procede con un asiento de venta calculamos el 87% me da 37809 efectivamente lo que es el precio de venta calculamos el 13% me da 5.649 y el 3% para el IT 1.303 el asiento que voy a correr va a ser fondo compras por los 43.458 lo que está ingresando impuesto a las transacciones 1.303 ahí está los 1.303 del IT ahora bien como estamos vendiendo en su totalidad los pollos tengo que generar un costo de ventas un costo de la mercadería vendida que va a ser el total del costeo los 22.685.44 contra ventas el 87% débito fiscal el 13% IT por pagar 1.303.76 y voy a cerrar la cuenta que ha activado en el punto 6 que es inventario de productos avícolas parrilleros por 22.685 este asiento es para registrar la venta de nuestros pollos parrilleros ok muy bien vayamos al siguiente y al último punto la producción de huevos por el mes fueron como sigue 80.000 de huevos de primera 60.000 de segunda 5.000 de tercera y el técnico nos hace conocer la relación también en cuanto a la explotación de huevos los de segunda es igual al 80% de la primera y los de tercera al 60% de la primera entonces como ya tenemos la producción como tal registrada a través de este informe lo que vamos a hacer es un asiento de activación una vez que se obtenga la producción de huevos entonces apropiamos la cuenta inventario de productos agropecuarios productos avícola y vamos a dar de baja esta cuentita denominado costos de explotación avícola para tal lo que hacemos es sumar este mayorcito que tenemos de costos de explotación avícola queda 9.491.11 entonces yo mayorizo y lo que hago es ese asiento inventario de productos agropecuarios contra costos de explotación avícola con el objetivo de que este mayorcito de costos de explotación va a quedar con saldo cero ya no hay ningún movimiento se ha cerrado y solamente me queda la cuenta inventario de productos agropecuarios productos avícolas en relación a la producción de huevos ahora respecto a la determinación de costos unitarios vamos a hacer un vamos a recordar un poco lo que es la producción equivalente respecto a esta evaluación de la producción de huevos a ver cómo hacemos tenemos los huevos de primera de segunda y de tercera la producción real en realidad en el caso de la primera es de 80.000 la segunda de 60.000 y la tercera de 5.000 haciendo un total de 145.000 huevos producidos en el mes promedio tenemos la equivalencia que nos da el informe el técnico los de primera van a tener una equivalencia del 1.00 o del 100% los de segunda van a tener una equivalencia del 80% sobre la primera y los de tercera van a tener una equivalencia del 60% sobre la primera ¿no? ¿qué es lo que hacemos? calculamos esta producción equivalente ¿cómo calculamos? multiplicamos la producción real por la equivalencia ¿no? en el caso de la primera no hay problema va a ser 80.000 ese es el margen ese es el límite la segunda va a ser 60.000 por 0.80 48.000 y la tercera va a ser 5.000 por 0.60 3.000 la producción equivalente asciende a 131.000 unidades lo que voy a hacer ahora es calcular un costo unitario equivalente ¿sí? un costo unitario equivalente el costo unitario equivalente va a ser el costo de producción dividido entre esta producción equivalente que yo calculé hace un momento con los márgenes de distribución o márgenes de calificación que me dio el personal especializado entonces el costo de producción si volvemos a nuestro mayorcito o a nuestro asiento es de 9.491.11 agarramos ese monto y lo vamos a dividir repito entre la producción equivalente y me va a dar un costo unitario equivalente que se va a aplicar a todos los costos para prorratear el costo de producción y eso me da 0.0724 51.202 ¿qué hago? agarro el costo unitario equivalente lo copio y lo que voy a hacer ahora es determinar el costo de producción en función a este costo unitario equivalente ¿cómo? multiplico la producción equivalente por el costo unitario equivalente y eso me da en el caso de los huevos de primera 5.796 en el caso de la segunda 3.477 y en el caso de la tercera 217.35 haciendo el total del costo de producción que está registrado nuevamente en el asiento contable del inventario ¿puedo determinar un costo unitario real? sí puedo determinar un costo unitario real ¿no? el costo unitario real va a ser igual al costo de producción a este costo de producción que yo he calculado hace un momento ya prorrateado dividido entre la producción real ahora sí que tengo ¿no? y eso quiere decir que en el caso por ejemplo de los costos el que el costo unitario de los huevos de primera asciende a 0.07 la unidad de huevo ¿no? en el caso de la segunda 0.6 0.6 y en el caso de la tercera 0.04 ni a 10 centavos llega ¿no? este costo unitario por unidad ¿no? y listo así es como se determinan estos costos unitarios si nosotros vamos a hacer posteriormente tal vez vamos a ver un ejercicio de ese tipo una venta de huevos tenemos que tomar estos costos unitarios reales para la la venta como tal ¿no? ok y hasta ahí se acabó nuestro ejercicio preguntas ¿no hay preguntas? ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿les en una vez más podría explicar la parte del precio de ventas en donde usted le arrestaba el margen de utilidad a la unidad? vamos conmigo ¿ya? Oscar sígame acá está el precio tenemos dos dos elementos uno es el precio de venta que es sin el impuesto y otro es el precio de factura ya con el impuesto eso ya lo entendemos claramente ¿no? para determinar el precio de venta lo que hacemos es una formulita costo dividido entre uno menos el margen de utilidad tenemos el costo ¿no? acá está el costo que hemos determinado de nuestros seis mil quinientos parrilleros de veintidós mil seiscientos ochenta y cinco y eso lo vamos a dividir entre uno menos el margen de utilidad ¿cuánto es el margen de utilidad según el ejercicio? cuarenta por ciento del costo dice ¿no? entonces hacemos uno menos cero punto cuarenta porque cuarenta por ciento es valor relativo y tenemos que convertir a valor absoluto al hacer eso obtenemos la siguiente el siguiente precio de venta los veintidós mil seiscientos ochenta y cinco punto cuarenta y cuatro dividido entre cero sesenta que asciende a treinta y siete mil ochocientos nueve punto cero siete obtenemos ahora el precio de factura o el precio más impuesto es igual al precio de venta los treinta y siete mil ochocientos nueve punto cero siete dividido entre uno menos el IVA uno menos cero punto trece valor nominal o tasa nominal del IVA ¿cuánto me da eso? al hacer la operación treinta y siete mil ochocientos nueve punto cero siete dividido entre cero ochenta y siete me da cuarenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y ocho ¿puedo calcular el ochenta y siete y trece por ciento y tres por ciento de este monto? Sí, porque este es el precio ya facturado el ochenta y siete por ciento me da treinta y siete mil ochocientos nueve el trece por ciento me da cinco mil seiscientos cuarenta y nueve y el tres por ciento mil trescientos tres, ¿no? Ahí está y lo plasmamos en nuestro asientito contable que es un asiento de ventas fondo compras IT, costo de ventas costeo contra ventas débito fiscal IT por pagar inventario de productos avícolos ¿Está claro Oscar? Sí, Lysia mucho más claro gracias Lysia Ok, ¿alguna pregunta más? Muy bien No hay más preguntas Ok Espero que todos hayan puesto su nombre en el chat jóvenes con esto hemos acabado el ejercicio la siguiente clase estén atentos por favor voy a ir mandando ya algunos ejercicios para que ustedes resuelvan y otros que los voy a resolver yo con otras particularidades ¿no? Si no hay más preguntas entonces quedamos hasta ahí el día de hoy Muchísimas gracias cuídense bastante nos vemos muy pronto Hasta luego jóvenes un abrazo Hasta luego licenciado Hasta luego Lysia Hasta luego jóvenes Hasta luego Lysia Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!